Hola, soy Susan Magenta, directora de SM Coaching, hoy dedicada a la consultoría coaching organizacional, pero vengo de muchísimos años en el mundo de la educación, y en relación con cómo se comportan los chicos frente a la tecnología en Argentina, se comportan igual que en cualquier otro lugar del mundo, con las experiencias que hay, ya en India, en Asia, en todas partes, los chicos son nativos digitales y se comportan siendo altamente motivados por la tecnología y pudiendo manejar las herramientas con absoluta facilidad porque ellos han nacido con esto.